Para hacerte bailar mi amor y conquistar tu corazón Llega a tu grupo sensación, cumbia y el cielo Esta noche mi amor hemos venido para desordenar tus cinco sentidos Dame solo una noche para ser más que tú Llegaste cuando menos te esperaba en mi mundo perfecto, nada me faltaba Te apoderaste de mis cinco sentidos, durmiendo con él y soñando contigo Secuestraste mis pensamientos, no puedo ocultar cuánto te deseo Me fascinas de pieza a cabeza, nada es tan perfecto como tu belleza Solo necesito tu consentimiento para estar contigo y ser más que tu amigo Quiero una noche contigo, con mis cinco sentidos seré un atrevido Y aprovecharé cada instante contigo para acariciarte y respirar tu aroma Y sin más rodeos quitarte la ropa No tiene sentido perder nuestro tiempo, en tus cinerías cuando es más intenso Entregarnos todo haciendo el amor y terminar juntos sin respiración Si solo me dieras una noche mi amor Donde estemos solos tú y yo Para dar rienda suelta A esta pasión que llevo dentro Cumbia y sed Con sentimiento ranchero Y como suenas a guitarra Esteban Directo al corazón Yo necesito tu consentimiento Para estar contigo y ser más que tu amigo Quiero una noche contigo Con mis cinco sentidos seré un atrevido Y aprovecharé cada instante contigo para acariciarte y respirar tu aroma Y sin más rodeos quitarte la ropa No tiene sentido perder nuestro tiempo, en tus cinerías cuando es más intenso Entregarnos todo haciendo el amor y terminar juntos sin respiración Porque le cantamos al amor Y ahora, bajo el sello Águila Record Desde la comuna de Panguipulli Para el norte y sur de Chile Somos Turupo Cumbia y sed